Gratitud, llegas a tu voz, con jubilón, la gloria, y llora, y alabanzas a, Señor. Amén. ¡Suscríbete al canal! Y la una casa, y la otra Y la otra Y la otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!